¿Quién era el socio de Lucchi Luciano? ¿Quién era? Que no era italiano. Ah, el señor Vandés. ¿Cómo? ¿Lansky? ¿Lansky? Sí. ¿Y aquí? Sí, señor. Los Buscamuertes. Este fue finalista... Mirá vos, todavía no se dio el premio, ya tenemos la faca. Finalista el premio Película de Novela de México, Torce Pan, Morena Fink. Este es un premio que organizamos el año pasado, que consiste en un arreglo que tenemos con Morena Fink, la productora de cine española, y que premia a una novela publicada con una opción para hacer una película de la novela que dan. Yo ya sé quién es, no se lo voy a decir, pero el 9 de agosto, en esta última actividad del día, vamos a dar, vamos a dar los premios. Ese es el premio BAM de Novela Policial, que creo que tenemos algunos... Ah, y el premio BAM, que es la invitación a la Semana Mida de México. La señora fue la ganadora del año pasado, y... 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 aspirante a que se lo demos de vuelta, que estuvo en la Semana Negra de Gijón, por primera vez, una experiencia... De todo escritor de género debe tener algo. ¿Qué anima? Manquel, Huesos en el Jardín, ¿qué va a ser el próximo? Manquel, cuando estuvo en Buenos Aires, la presenté yo, en la Feria del Libro, una cosa multitudinaria, como dos mil personas, bla, bla, bla. Me gustaba mucho más cuando no lo conocía. Sí, lo que te voy a decir. No te voy a decir. No te voy a decir. Sí. ¿Qué tipo de dama? Otro digo. Se sienten como tocados. Claro, sí. Pero además, se ha puesto el disfraz del europeo blanco bueno que quiera... Que quiere salvar África. Que quiere un delito de África. Y es una postura. A mí me dice, yo voy a contar una respuesta. Me dice Manquel, cuando lo conozco, yo, entre jueces, le regalo mi libro, él me regala el suyo. Al otro día, me dice que lo ha leído durante la noche. Y dije, qué bien, suelta él, no me ha leído. No, sí que no dije nada de leer. No, y me gustó mucho. Me dice, él lee portugués bien. Y el libro, entre portugués y castellano. Bueno, y entonces me dice que le había gustado mucho y que en la conferencia de prensa que iba a tener esa tarde, iba a hablar del joven. Bueno, agradecido. Si Manquel te da una mano, seguro que te vendés con cuatro ejemplares. Muy bien. Yo no se lo había pedido. Al otro día lo vuelvo a encontrar y me dice que estuvo hablando largo y entendido de mi novela, en la conferencia de prensa. Muchas gracias. Le digo yo, cacho el teléfono, llamo a tres amigos que me han estado en la conferencia de prensa. Ahí el periodista, y yo, ¿qué dijo Manquel de mi novela? No. 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 Qué fallo. No. No. Hablamos al otro día y me dice, bueno, mañana en la feria del libro vamos a hablar también de tu novela. No, encantado. Digo yo, pero ya sabía. Ya sabía lo que estaba hablando. Bueno, vamos tampoco a hablar de nada. Gracias. 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 Gracias.